Bueno, gracias a Javier Subirach, que para mí es una satisfacción poderlo entrevistar. Además, ha sido, es y será siempre para mí, una de las grandes leyendas de la historia del Valencia Club de Fútbol. Un súper profesional, como futbolista, como persona y además también como director técnico en la época ya de los 2000. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, pues Javier, bueno, empezamos de forma un poco contando alguna anécdota que tenemos en común. Yo, bueno, fui jugador de la Escuela del Valencia y, bueno, tenemos creo que amigos y conocidos grandes técnicos del Valencia en común, Juan Huerta y Fernando Gamborino. Sí, efectivamente. Bueno, los dos han estado trabajando en la Escuela del Valencia. A Juan Huerta lo conozco de eso también y de que íbamos a jugar a veces en verano a Baiduxó un partido de peñas y tal. Y jugábamos aún. Y con Fernando Gamborino también. Un hombre fantástico también. A mí me emociona recordar a los dos. Fueron mis dos entrenadores en la Escuela del Valencia en los años 84 a 89. Y luego también tuve a Octavio Morante. Pero ya entrando en lo que es el contenido de la entrevista. Javier, cuéntanos un poco el debut, creo, si no me equivoco con las estadísticas, debutaste frente al Cádiz, ¿no? En el estadio del Cádiz. Sí, debuté en el 78 en enero, el 29 de enero. Y fue efectivamente un partido Cádiz-Valencia. Salí faltando a lo mejor 25 minutos. Y bueno, la verdad es que estábamos 1-0 ganaba el Cádiz. Y después pudimos remontar y acabar el partido 1-2 con goles de Iginio. Y creo que fue Saura el... ...acreditada. Le hemos tenido durante muchos días en nuestros estudios. Don Enrique Saura, muy buenos días. El segundo partido en casa, que fue contra la Unión Deportiva Las Palmas, lo tengo muy grabado en la memoria porque en el minuto 43 de la segunda parte lanzaste un disparo en la segunda parte a gol, que estuvo a punto de convertirse en el 1-0, pero al final el partido quedó en 0-0. Si no, no sé, es un dato muy especial. Tú tienes mucha más memoria, José María casi que yo, pero bueno, la verdad que sí. Me acuerdo perfectamente porque estaba yo en la tribuna. Sí, no, voy a estar. Y se me quedó grabado. Será, sí, bueno. Y bueno, el auténtico arquitecto del regreso a la División de Oro del Fútbol Español, Javier, eres tú. Sí, bueno, éramos pocos veteranos que nos quedamos como Arias, como Sentere, hubo la entrada de Bosio, los jóvenes, Quique, que había venido, también, pues bueno, Reder, Arroyo, Fernando, que ya estaba. John García, ¿no? Con Sixto, John García. Sixto de Asagona. Sí, sí, no, no, pero teníamos muy buen equipo, al final los que nos quedamos, que era muy buen equipo, hicimos muy buena campaña, nos costó un poquito acoplarnos en las primeras jornadas, pero se nos veía una mayor superioridad técnica. ¿Era Alfredo Di Stefano el entrenador? Con la ayuda de Di Stefano, efectivamente. De Di Stefano el entrenador, y luego, para poner al broche, la gran noche contra el Club de Cano del Fútbol Español Recreativo de Huelva, en la que, bueno, yo no lo he vivido, pero me imagino que me pongo la piel de un jugador, debe ser un sentimiento tremendo que, bueno, pues a un futbolista le hagan una ovación todo el estadio de, bueno, subi torero, subi torero, ¿no? Sí, la verdad que la afición siempre ha sido muy agradecida conmigo, cuando ha tenido a lo mejor que buscarme alguna discrepancia, también lo ha mostrado, pero yo creo que a lo largo de mi carrera solo tengo palabras de agradecimiento conmigo. Sí, y además, bueno, pues todos los entrenadores, bueno, fabricas un Valencia campeón con una apuesta magnífica con Rafael Benítez y con David Villa. Sí, 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 la verdad que, bueno, Villa fue prácticamente la última etapa, la 2005-2006, pero al principio, con la red de la técnica, sí, ahí apostamos por Ranieri en su primera etapa, con Cooper también llegando a dos finales Champions y después Benítez, ¿no?, consiguiendo la Liga, o sea, que fue una época fantástica, la mejor época para mí del Valencia. Sí, y bueno, de momentos yo creo que magníficos para ti en tu carrera sobresaliente y también en esa historia emblemática del Valencia Club de Fútbol. Gracias, Javier, un abrazo. Muchas gracias a vos, a ti sobre todo y a todos vosotros.